Tienen que quedar todos dentro, ¿no? Ajá Ahí está entrando Daniel El que está más pequeño Que es grande O sea, saldrá una cúpula y tiene que estar frente a la cúpula ¿Cuánto tiempo hay para... Para matarlo? No digo, para matarlo, para matarlo Tiempo hay de sobra Bueno, bueno Y más teniendo estos penis Párate ahí Hola Hola, ¿quién ha entrado? Daniela Ah, vale Bueno, estamos todos, ¿no? Chavales o bien? Estamos todos El bueno que no tiene nadie encima Venga, todos a la operación Ya, ya sé que tú estás a un reto Aquiles Vamos A ver que la verá... Estamos en que la verá... Yaj beside Ahora nadie pare para que no se pierda el juego. Nadie pare, todo lo haga de todo. Sigue el blanco, sigue el blanco. Este de aquí. Este de aquí. Ese que acaba de pasar. Oye Brawl, tu no tienes una migación con los rexes blancos. ¿Cómo? Que si no tienes una migación con los rexes blancos. Hombre, mola, mola, mola. Daniela, súbete a un rex. ¿Me decís el nombre? Treinta y ocho daño. Treinta y ocho daño. Por detrás, por la otra parte. Aún así falta uno, eh. Falta alguien que se monte. Falta Aquiles y falto yo. Acá me subí a uno. Me saco el drone. Voy a buscar aquí. Al que dice... A ver, treinta y nueve puntos de daño y treinta y ocho de daño. El que dice treinta y ocho daño. Ah, te has subido ese. Si. No, no. Yo me subí ahí. Dice alfa hasta mira cuarenta y uno. Al. Ese sí. Joder. El de dice treinta y ocho daño. Ese está vacío. No tiene nadie. Esperen. Creo que me acaba de sacar. Si, ya se acabo. Alfa peso. Que tampoco lo tiene nada, eh. Si, ya se acabo. Bueno, perdón. Sí. Espérate, no. Espérate. Ya se acabé. Espérate, espérate. Ahora ya aquí. Espérate. Espérate. ¿Alguien quiere bailar salsa conmigo? Yo, 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 yo Y me he... y me he rey del fondo, y me he rey del fondo Y ahora como era, voy caminando por la vida con un T-Rex, pero... El Rex está bugeado ahí en el T-Rex, ¿es el mismo del otro día? Si, es el mismo Aquiles ha muerto, pero no me pasa nada Aquiles ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Me voy a morir, eh Venga, va, que no me faltes tú Hostia, tú, que me estáis muriendo, espérate Si, yo estoy jodiendo también Un momento, dejadme suicidar No tardo, no tardo Eh, mira, te voy a poder, eh Alan, guarda Súbete en un Rex En el que esté libre, nada más Eh, Daniela Daniela, ahí hay, en el curso del tributo Hay flores para que daras y que comas Si tienes hambre Eh, no, tengo comida, pero Me está bajando la vez Tengo tres cuartas de vida Vale, vale Estamos todos No, no, espera, espera Falto yo, falta yo, espera, espera Estoy entrando, me tocó Cuoco las flores de aquí dentro, eh Fuerte, falta... No, espéreme, espéreme Ese es el mío Ah, perdón Avisar, yo es que me estoy muriendo de hambre Si, vamos Raúl Espera, es que estoy entrando, me estoy cargando el Landscape 2 Level Vamos señores Uno, dos, tres Bueno, y como es Cada uno Tanquea, ¿no? Primero uno, luego otro Más o menos A ver, hay que rodear a la araña ¿Vale? La araña se quedará ¿Sabéis lo que es un bukaque? Un momento En la pasarela ¿Vale? Más o menos Entonces Uno se puede ir por detrás Otro por detrás Y pinzarla por Por todos los lados El Rex Que tenga poca vida Se retira Y de lo más seguimos ¿Vale? Si, yo también Yo me estoy... Vale ¿Esta ya es P.Q. o no? Ya, ya estoy Ya estoy ¿Todos subidos? No, yo no Subo ya El que dice genética oxígeno Ese no tiene nadie Ah, vale, bien Si, si, ya estoy Vale, ¿ya? Si, ya estamos Chita Uuuu Papi Yo puedo ir por detrás Es que me gusta Oh no Oh no Ooooooo Sede el BMW Chidos Uuuuh Salgo P Ahora todos Los conexiones Whoa What? What? Bueno, creo que ya vi lo que era el Bukkake de los Rexes. Espera, falta uno. Vamos, ir moviendo los Rexes. Pasan y peguen directamente. Yo no tengo Rexes, el mío se perdió. Móntate, Hugo. Pero que no hay... Ya no, no hay ni... Rápido, ven, aquí no te dan Reque. ¿Te montes los Rexes, sí? Braulio, salvo, que yo no tengo Rexes. O bueno, yo tengo que ver. Si tienes tres ahí... No me salen, no los... Pero, ¿dónde? No los veo. ¿Dónde, dónde? ¿Como? Es el blanco, que dé la vuelta por detrás. A ver, Braulque, ¿dónde estás, tío? Aquí, 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 nada más veo el que tú tienes No, aquí hay tres Gracias, gracias Agarra uno, yo sinceramente no lo veo Toma, toma el blanco Toma Voy por detrás, ¿no? Es por detrás Ok, ok Bueno, si ya estáis algunos por detrás Bueno, me va a tirar No pasa nada Es que esté muy dañado, retrocedad Yo Pues tira para atrás Oye, aquí no murimos de calor todo el rato Ah, creo que sí me va a tirar la armadura Eso, a mí me está subiendo la vida ahora Yo estoy muriendo de calor Aquí, ¿no? ¿Vamos? Dale, está quedando Me dio un crack por ahí, tío, el hipocabidor también ¿Todo? Me va a bajar el otro kill que se va a hacer Yo, yo no tenté El que ya veo bloqueado es aquí Hay un rex allí que no ha usado a nadie Hay un rex allí que no ha usado a nadie Y si mueres, ¿qué pasa? No, no puede volver a spawnear, ¿no? Oye, pues le están pegando al rex No, no hay problema Voy a ponerlo en neutral, aunque sea Bueno, lo tenéis de reserva, este Este rex El que está dañado, que se eche para atrás Coge al otro y deje a ese Guardé a leñita Claudio, ¿quieres entrar aquí? No, 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 estoy agotando Hay un rex allí que no va a acabar Ya está por acá Con esa reña, ¿no? Cuatro veces es atacarme y no vamos a poder hacerlo Lo retrocedí porque estoy con media vida Yo igual Yo estoy aquí, aquí en general Ahí se queda rex, ahí se queda de fondo neutral Hay un rex, ahí se queda de fondo neutral Yo, yo, lo dejo en otro Porque si no, lo matabas, ¿no? O qué Que no sé exactamente O a la vida Sí, pero ahora vino a atacar, es igual Pues dale, está igual No está haciendo nada y le están pegando Cuidado con la vida, señores Cuidado con la vida, señores Ahora ya me está pegando Esa es una pérdida La verdad es Oh, Raúl, Raúl, Raúl No te voy a caer No te vas a caer Tengo un minuto, estoy pegando Raúl, no te vas a meter ahí Raúl, no te vas a meter ahí No, no te vas a meter ahí 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 ¿Quieres salir Aquiles ou qué? Oh, aquí Me cante, me cante Sí, también voy a Bueno, voy a parar un segundo Morder Sube, 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 porfa Pégale La mitad que es siete y medio, ¿no? Yo te voy a ayudar No, no, Arubi, Arubi, mejor concentra acá Porque si no, no, este, ocupar con eso Chicos, yo insisto, insisto que hay que ir con los rex, mandarlos a atacar y atacarlos después, cada uno con flecha de fuego, rockets u otra cosa Bueno, aquí ya se están cargando las arañas Ya, ya, ya puede venir ahora Alguien se, alguien Si estás al lado, sal Pero aquí les ven aquí, tío Aquí les ven, hostias Si no se puede, si no la podemos matar, lo que van a hacer, hay que tirarla al precipicio y esperar arriba No, es que si no la mandamos en el tiempo, que existe ahí arriba, eh, se mueren todo lo que trae Perdemos todo el objetivo Yo estoy lleno, lo que te ha visto Como el tírate ¿Te estás a cárcel o no? Yo estoy atremendo ya A mí no me, a mí me dejó más Si no, no me dejó más Y otro rex, se está pijando ahí Vamos a pijar Llámenlo, llámenlo, no va a morir él Vamos a que quedan 5 y medio Llámen, llámen ese rex, va a morir el rex, llámenlo, llámenlo Tengo que tener persona mortada, llámelo Pero ponerle un pasivo y amarlo Aprenderla, si, si, Arubi Venga señores, que quedan 5 minutos Venga Arubi, Arubi saca y se va a morir Buah, yo no lo puedo mover Si, si Ya cae un araño NO, NO, QUIÉL LE HAN SEÑO Venga VA 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 Venga, va 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 Venga, va 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 Venga, vamos a la araña, nos queda sin nada Venga, va va Venga, nos quedamos en Rek Si que es la araña no veis que tiene nivel también de 124 se ha matado una vez con 124 déjale ahí abajo, déjale ahí abajo, no vaya si nos va a matar igual yo no lo entiendo, no lo entiendo si volvemos a la mierda esa no nos salvaremos quizás yo tengo todas las sillas que acaban haciendo las sillas no son importantes bueno, pero igual las tengo no lo entiendo, eh vayan con Raúl, vayan con Raúl pero porque no lo hemos matado, no lo entiendo porque estáis todos más preocupados de que si el Rex moría que si el otro, que si el otro a mi me parece lógico no, no es lógico, a ver el Rex o muere la araña o se muere todo user in your channel time down